Muy contentos, muy honrados. La verdad que un reconocimiento a la tarea que hemos hecho es realmente muy reconfortable. Pero bueno, hay que seguir adelante, hay que seguir trabajando. Tenemos que continuar con nuestros objetivos y siempre, de alguna manera, este es el segundo reconocimiento que tenemos del Senado de la Nación. En el 2014 tuvimos un reconocimiento y en este caso nos quedamos con el reconocimiento para los municipios más grandes. Así que muy contentos por eso. Detrás de esto hubo mucha gente que trabajó, mucha gente, todos los equipos municipales, el grupo de productores asociados que están dentro de las cooperativas, Poder para la Línea, el apoyo de la Sociedad Rural de San Rafael. La verdad que muy contentos por eso. Yo no sabía esto, no sabía ni que habían estado auditando, la verdad que no lo conocía, pero bueno, muy contentos. La verdad que cuando me enteré que habíamos sido premiados, no lo esperaba. Así que eso te da más felicidad a uno. Una evaluación general de gobierno y después como un hecho, digamos, innovador en cuanto a municipios, pues los municipios generalmente no ingresan en este nivel de operatorias, así que como un hecho innovador a los municipios, se tuvo en cuenta la obra de la pulpera que, que bueno, por supuesto, no se había hecho nunca en San Rafael ni en otros municipios, así que en buena hora que haya sido visto y reconocido. También es un reconocimiento a la gestión, que las cosas se estén haciendo bien, aún se pueden mejorar. Lo importante es mejorar todos los días. Este premio es una anécdota, creo yo, que no lo voy a subestimar, es importante para nosotros, se trata del Senado de la Nación, que audita a todos los municipios y que ha ido viendo todas las presentaciones que se han hecho con respecto a proyectos innovadores. Pero en definitiva lo que tenemos que lograr es seguir hoy avanzando, no por futuros premios, sino por verdaderas soluciones para nuestro vecino. ¡Gracias!